Hola, hola, bienvenidos a este nuevo canal en el que vamos a ver muchas, muchas cosas de frutas y verduras. Perdonad la voz, mal día para empezar. Estoy hecho una mierda. En cualquier caso, se acerca Halloween y una de las grandes preguntas que estoy seguro que tenéis es ¿Por qué la calabaza de Halloween? Se llama calabaza de Halloween. ¿Por qué esa calabaza de Halloween? Pues voy a dar las respuestas, pero antes tenemos que retroceder en el tiempo. Ya sabéis que Halloween es la fiesta de las fiestas paganas. Pero claro, ¿esta fiesta pagana dónde se daba? Pues sí, se daba en la zona de Irlanda. Los celtas fueron quienes inventaron esta fiesta en un inicio. No utilizaban calabazas, no, no, no. Lo que utilizaban eran nabos. Nabos como este, nabos como este otro o nabos como este otro de aquí. No sé cuál era el nabo que utilizaban, la verdad. Este es el daikon nabo y este es más asiático. No creo que fuera el caso. Cualquiera de estos dos. ¿Pero qué hacían con estos nabos? Se hacían como farolillas. Los vaciaban. Los ponían para marcar el camino para los espíritus. Entonces los vaciaban y ponían las velitas dentro. Ahí es donde nació la fiesta de Halloween. ¿Y qué pasó? ¿Qué sabemos de los irlandeses? Que emigraron muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿A dónde? A Estados Unidos. Y Halloween es una fiesta americana. ¿Dónde las haya? ¿Y qué pasaba? Que en Estados Unidos nabos no había muchos. ¿Qué es lo que había? Calabazas. En la época del año coincidía la superproducción de calabazas, que es la temporada propia. Es lo que vieron, que lógicamente entre vaciar un nabo y vaciar una calabaza, pues iba a ser mucho más fácil vaciar una calabaza. Pero vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior del nabo y vamos a ver el interior de las diferentes calabazas. Efectivamente, un nabo, pues vaciarlo, tiene su... Aquí además la piel es tan finita que meter dentro una velita, en fin, no sé cómo de fácil tiene que ser. Calabazas. Hay muchos tipos. Sabemos todos que han utilizado esta, ¿verdad? Que es la famosa calabaza de Halloween. Pero ¿por qué esta y no estas otras de aquí? Pues es muy simple. Si las abrimos, vamos a tener el por qué. Pues efectivamente, entre los diferentes tipos de calabazas, ¿en qué se basaron para elegir esta de aquí? Lógicamente en lo fácil y el tamaño de vaciarlas. Esta es la calabaza potimarrón. No tiene mucha carne, pero no crece mucho. No crece mucho más que esta. Entonces, se queda un poquito corta. La calabaza cacahuete, ya la vemos. Es mucha carne. Esto requiere mucho trabajo para vaciarlas. Por lo tanto, ¿qué cogieron? La calabaza tipo Halloween. Esta de aquí, que se vacía de manera súper fácil. Hay muchos tamaños y crecen mucho. Por lo tanto, desde ese momento, solo guardaron esta semilla de calabaza para utilizarla para Halloween. Y por eso se llama calabaza Halloween. Ya veis, calabazas. Antes eran nabos y ahora son calabazas. Y de esta variedad. ¿Por qué? Porque es más fácil y había muchas. Tan fácil como eso. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y déjame un like.